Bienvenidas y bienvenidos al programa más sexy de la televisión ecuatoriana Sexy Televisión Más diversión Más entretenimiento Aquí en Sexy Televisión Sexy Televisión Hola, bienvenidas y bienvenidos al estreno de nuestro programa Sexy Televisión El programa más sexy de la televisión en las redes sociales Yo soy Rubén Cuesta Es un gusto que estén aquí en su casa Rubén Cuesta Productions Y nuestro programa Sexy Televisión Dentro de nuestro programa siempre vamos a dar espacio al talento nacional Y es por eso que quiero iniciar este programa Con la bebé, cantante, modelo, actriz Ella es una gran amiga nuestra Marcela Gómez Ella es pura magia y hechizo ¿Por qué tú no pediste? Marcela Magia y hechizo Yo lo dejaría todo por irme contigo Yo lo dejaría todo por verte feliz Tengo miedo más que nunca no quiero perderte Tu boca, tus labios, mi amor, quiero más de ti Deja que yo arregle todo que sepa la gente Basta de ocultar, gritanos con el corazón Tengo miedo más que nunca no quiero perderte Te quiero, me quieres, mi amor, hay que ser feliz Yo enamorada Enamorada, ilusionada Suspiros de amor y pasión Suspiros de corazón Enamorada, ilusionada Suspiros de amor y pasión Suspiros de corazón No me importa que diga la gente, no me importa que hablen de mí, lo dejaría todo por ti Yo lo dejaría todo por irme contigo, yo lo dejaría todo por verte feliz Tengo miedo más que nunca, no quiero perderte, tu boca, tus labios, mi amor, quiero más de ti Deja que yo arregle todo que sepa la gente, basta de ocultar, gritamos con el corazón Tengo miedo más que nunca, no quiero perderte, te quiero, me quieres, mi amor, hay que ser feliz Enamorada, ilusionada, suspiro de amor y pasión, suspiro hacia del corazón Enamorada, ilusionada, suspiro de amor y pasión, suspiro hacia del corazón Enamorada, ilusionada, suspiro de amor y pasión, suspiro hacia del corazón Enamorada, ilusionada, suspiro hacia del corazón Continuando con nuestro sexy programa, vamos a presentarles un especial de una gran amiga también Una hermosísima, dulce, sensual y sexy persona que fue modelo de Victoria Cicre Ella es Adriana Lima Yo soy Adriana Lima, saludos No, 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 no No, 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 no Give you a lesson in life And give it half a chance I'll teach you a bad romance I ain't mean a lesson in life Well, I've been doing my homework Gracias por ver el video 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 ¿Qué les parece si disfrutamos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!